DATV, desde Abajo Televisión, presenta en este momento a Raúl Cibecki y Decio Machado. Decio hace parte del consejo de redacción de un periódico en España, el periódico Diagonal, y Raúl es un colaborador permanente del periódico Jornada. El motivo es la presentación del libro Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Pregunto tanto a Decio como a Raúl, de manera breve, ¿cuál es el proceso, la gestación, cómo hirvió este libro? Bien, el libro nace del periodo de crisis y de deterioro del progresismo. Cuando en los dos últimos años empieza a verse claramente que el progresismo va cuesta abajo, que el ciclo progresista se estaba terminando, o se había empezado a terminar ya, y bueno, ahí decidimos que era un buen momento para juntar miradas y tratar de comprender las razones de ese fracaso, las razones de esa crisis, y tratar de explicárselo a la gente de la manera más sencilla posible. Sí, la idea creo que es, recogiendo un poco lo que planteaba Raúl, es tener una visión crítica de estos procesos, porque bueno, entendemos que es necesario, digamos, la autocrítica, o la crítica sobre los procesos progresistas, para poder seguir avanzando en los proyectos o procesos de emancipación en los subcontinentes. Pero interiormente, ¿cómo se sienten ustedes? Y un poco profundizaría la pregunta. Al saber que están manejando un tema que el conjunto de la izquierda no tiene el oído para la crítica y maneja un discurso del aplauso. Los límites del progresismo ya se empezaron a ver hace varios años, diría que por lo menos cinco o seis años. ¿Y cómo nos sentimos? Bueno, en parte muy defraudados con los gobiernos progresistas, por otro lado engañados, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace. Todos los proyectos que encabezaron han mostrado grietas, la integración regional, el tema de la desigualdad, los cambios que habían prometido en cada uno de los países, han quedado, la mayoría de los proyectos o no se iniciaron o quedaron por el camino. Entonces estamos defraudados, yo por lo menos, y preocupados. Estamos viendo cómo en Argentina ha llegado ahora un gobierno conservador, liberal, neoliberal, es decir, con tremendamente agresivos las políticas sociales. Estamos viendo cómo en Venezuela hay un deterioro alarmante, es decir, de la legitimidad del gobierno chavista o post-chavista, es decir, en esta época ya de Nicolás Maduro como mandatario. Estamos viendo la situación que atraviesa Brasil, la pérdida del reprenio popular en Bolivia, es decir, para el tema de la reelección de Evo Morales, cosas de esas características y evidentemente esto requiere un análisis. Es decir, no podemos simplemente plantear que todo esto es fruto de expresiones externas, internacionales o maquiavélicas en relación del imperialismo. Entendemos que también hay errores que se cometan dentro de estos procesos y nuestro objetivo fue, digamos, hacer una primera lectura, es decir, una primera introducción a lo que es una revisión crítica del llamado ciclo progresista en América Latina. Bueno, ¿cómo puede entender que durante mucho tiempo estos gobiernos progresistas lograron confundir no solamente a sectores en coordenadas de izquierda, sino a parte de la academia, de que realmente iban por un cambio de modelo económico y por una distribución más equitativa de ingreso? ¿O cómo lograron durante tanto tiempo mostrarse como verdaderos progresistas? Bueno, yo creo que lo que había antes era muy malo, lo que había antes del progresismo, en todos los países, eran gobiernos neoliberales pésimos. Vinieron los gobiernos progresistas y era una esperanza, una expectativa de que las cosas iban a cambiar y llegaron gracias a la acción popular, eso es el elemento fundamental. No llegaron por el carisma de Lula, por el carisma de Evo o de Chávez, llegaron porque hubo lucha, conflicto, y hubo una situación que permitió destituir a las viejas élites neoliberales. ¿Ese era el resultado de un acumulado? No, yo no creo en el concepto de acumulación, es el resultado de una explosión social, de explosiones sociales en toda la región, más o menos organizadas, más o menos espontáneas. Entonces, ¿por qué la academia? Bueno, la academia desde hace muchos años juega un papel bastante mediocre en el mundo y en América Latina en concreto. Yo creo que no los engañaron y los están engañando a buena parte de los académicos, que son fieles de los gobiernos progresistas, sino que hay temas de intereses. O ser un académico y estar a favor de los procesos progresistas implica asegurarse un puesto de trabajo, una cierta visibilidad, cargos incluso en el gobierno o en el Estado. Entonces, no es que los engañaron y todavía no se dieron cuenta, no, hay intereses. Hoy en día, ser crítico de los gobiernos progresistas implica pagar costos fuertes en cuanto a calidad de vida, en cuanto a aislamiento, en cuanto a racismo. Y eso es lo que está sucediendo. Yo no creo que acá haya gente que se engañe. Todos tenemos la misma información sobre la mesa, todos tenemos los datos. Cada uno los interpreta como le conviene. ¿Cuál es el detalle que en cada uno de ustedes produce el rompimiento frente a una mirada clásica de considerar de que había una posibilidad de alternativa en los resultados, en los triunfos electorales? Bueno, yo creo que el propio desarrollo de cómo estos gobiernos llegan al poder, después de dos décadas de movilizaciones constantes, es decir, contra lo que era el modelo neoliberal, de las resistencias acumuladas a través de los movimientos sociales, de la ciudadanía, es decir, en resistencia a los procesos de privatización, a las lógicas de marginación social, etc., que se fueron desarrollando o permitieron las condiciones de que estos gobiernos se auspicesen en el poder. Evidentemente, si vienes de una trayectoria de lucha, es decir, si estás enmarcado en una lógica trayectoria de lucha, te esperas, evidentemente, que sean procesos de cambio. El discurso de los gobiernos polisistas han sido discursos, digamos, de ruptura con el pasado. El discurso. El problema de esto es que, si uno hace un análisis consecuente, es decir, de cada uno de estos procesos, se encuentra que en el discurso y la praxis hay muchas diferencias, y en este sentido nos hemos encontrado con algunas lógicas inquietantes, ¿no? Por ejemplo, que los sectores que más se hayan beneficiado económicamente durante estos periodos hayan sido los sectores históricamente beneficiados, digamos, durante la época neoliberal también. Nos hemos encontrado con que, a pesar de que haya habido avances importantes en indicadores socioeconómicos durante este periodo, y esto es un elemento a destacar, nos hemos encontrado con que esa realidad se ha dado en toda América Latina con independencia de las sensibilidades de cada uno de sus gobiernos, es decir, que en gobiernos, en países donde ha gobernado la derecha, también ha habido, digamos, avances importantes en materia de lucha contra la pobreza, lo que quiere decir que más bien se corresponde a un momento concreto político-económico que más a una lógica producida por la acción de las políticas públicas de saber apuesto a los polisistas. Y en este sentido, perdóneme, en este sentido simplemente lo que quiero decir es que hay muchas contradicciones encima de la mesa que pretenden reflejar el libro y de alguna forma también una acusación, ¿no? Y es la falta de valentía para realmente transformar las cosas más allá de estos discursos antipedialistas. ¿En detalle una acción de uno de estos gobiernos que te haya hecho decir no más o hay que buscar otras circunstancias mundiales? Creo que hay lógicas de construcción de nuevas élites gubernamentales marcadas en la conformación de tecnoburocracias, digamos, que han ocupado espacios de gobierno que antes le correspondían a otros sectores y que ahora lo encarnan personas, gentes, quiero decir que se reclaman de la izquierda, pero que en la práctica no están desarrollando una política, una lógica, digamos, con la sociedad diferente a la que había anteriormente. Estos son los elementos. Otros han sido discursos traicionados. En el caso del Ecuador, la explotación del Yasuní o cosas de estas características. Y creo que otro elemento que está encima de la mesa... La explotación del Yasuní. En el caso del Ecuador, la explotación del Yasuní, lo que marca un punto de impresión con respecto al abandono de una de las principales banderas que significaba, digamos, que ha tenido el proceso corredista. Llevo la explotación del Yasuní y así en dos palabras, la explotación del Yasuní no es la explotación de un área, digamos, sumamente sensible, ambiental, desde el punto de vista ambiental, etc. Se trata de una lógica de entender la economía de una forma diferente. Para mí dos elementos. La represión. Para mí la represión es un límite que yo no estoy dispuesto a tolerar a ningún gobierno. Y los gobiernos progresistas han sido represivos. Y la corrupción. Esa mezcla de corrupción y represión me parece que colocan a estos gobiernos muy en sintonía con lo que fue el periodo anterior que creíamos haber superado. Dentro del panorama ideológico, ¿siguen siendo, así sea en el discurso de izquierda? En alguna de las partes del libro de Sial, no es una ideología, sino una tecnología del poder, una tecnocracia. ¿Cómo ven eso, para precisar conceptualmente, cómo catalogar ideológicamente estos gobiernos? Bueno, yo creo que a esta altura ya son gobiernos conservadores. No tienen la menor intención de hacer cambios, quieren perpetuarse en el poder. No serán conservadores como los viejos conservadores, pero es una forma de conservar. Son gobiernos que juegan a favor de sostenerse en el poder al precio que sea. Entonces me parece que estamos... No fue así al principio, había otra expectativa. Pero hoy, año 2016, estos gobiernos están peleando para mantenerse. Están peleando para mejorar la situación de la gente, no están peleando para hacer cambios de fondo o cambios relativos a... Aunque sean reformas importantes. Están peleando para seguir ellos al frente del aparato estatal. Quiero quedarme en el cielo. Es el objetivo número uno. Impronunciable. ¿Verdad? Lo justifican con el imperialismo, con la derecha, con favorecer al pueblo. Y detrás de eso hay una enorme corrupción. Entonces están sentados sobre un mar de corrupción para seguir siendo lo que son. Y eso creo que los pinta como bloqueo y distancia. Entonces, ¿cómo explicar esta tensionalidad con la aburgencia tradicional, con el poder mediático, que en Ecuador, que en el caso venezolano, se ve tan fuerte? Bueno, yo creo que las oligarquías latinoamericanas son tremendamente negativas y no tienes más que ver con lo que está pasando en Argentina en este momento para darte cuenta de esa situación. Y evidentemente, estos procesos no han sido dirigidos por las oligarquías, es decir, al igual que se lo fue dirigido el neoliberalismo en la etapa anterior. En la propia Venezuela hay una mesa de diálogo con los empresarios, es decir, que ha tenido, digamos, resultados catastróficos para la economía nacional de acuerdos con el sector empresarial en la lógica de intentar reactivar la economía venezolana y así, sucesivamente podríamos hablar de los diferentes sectores. Quiero decir con esto, o sea, de los diferentes países. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio de ciclo es un hecho, o sea, quiero decir, estos gobiernos gobernaron, digamos, haciendo transferencias monetarias a sectores excluidos de la sociedad, históricamente excluidos de la sociedad, durante un periodo determinado, durante la bonanza económica, pero caído, digamos, llegado el cambio de ciclo económico, la crisis de los precios de los commodities, o la caída de los precios de los commodities, es decir, lo que nos hemos encontrado es que no hay tantas diferencias entre gobiernos conservadores y este tipo de gobiernos en la hora de ejercer la real política. Creo que pudiera darse un hallazgo dentro de lo que ha sido el común de la literatura de la izquierda, y lo digo en este sentido, ¿cómo ven ustedes la diferencia entre desigualdad y pobreza? y de manejo político y políticas públicas frente a la desigualdad y la pobreza. Creo que la pobreza está más vinculada a los ciclos económicos cortos, ¿verdad? crecimiento de la economía, derrame hacia los sectores populares, etc. Un momento, periodos en los que, para hablar más precisamente de los que la acumulación de capital es estable y creciente, expansión de mercados, etc., la pobreza disminuye. Pero eso no quiere decir, la desigualdad tiene otra lógica, que no depende de los ciclos económicos, ¿verdad? Sino que depende de políticas estructurales dirigidas firmemente a poner límites a la acumulación del 1%, por decirlo de esa manera. Creo que no está relacionado, son dos procesos separados, tienen vínculos, evidentemente, pero combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, son dos procesos totalmente distintos. Sigo insistiendo en la atencionalidad, que con los poderes adicionales de la burguesía... Sí, yo eso quería aclarar una cosa a partir de lo que dijo Decio. Yo creo que las viejas oligarquías ya no confían en la capacidad de los progresistas para contener a los movimientos populares. Cuando domesticaron, fueron más suaves con ellas. Ahora en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, los movimientos... O sea, la gente está saliendo cada vez más a la calle. Ya no tienen capacidad los progresistas para contener. Entonces ahí aparece la fuerza de las oligarquías, las viejas burguesías, diciendo, que nosotros sí sabemos cómo. También incide la geopolítica. La pugna Estados Unidos-China, que se manifiesta en América Latina. Aunque los conservadores no rechazan a China. Caso Macri, que sigue haciendo acuerdos con China. O sea, hay una pugna. Los gobiernos conservadores como el de Macri son más fieles a Estados Unidos que los gobiernos llamados progresistas. Que tampoco rompen radicalmente con Estados Unidos. Pero yo creo que la geopolítica aquí juega un papel también importante en esa pregunta. Bueno, hablemos de la nueva burguesía. Este sector de clase. ¿Cuáles serían como las categorías para tratar de entender si es una nueva burguesía, una nueva clase social, estos sindicalistas, estos líderes de partido, estos cargos altos del Estado? ¿Cómo entender si es o nuevas versiones de fracción de clase o es una clase en sí misma o es una nueva burguesía nacional? Lo que sí está claro es que, digamos, ha habido una conformación en torno al poder de una serie de nuevas élites, un establishment que se maneja en un marco de privilegios. Y eso es evidente. Y eso se ha estructurado en torno al poder. Y se ha estructurado en torno al poder durante estos gobiernos progresistas por gentes, o sea, por sectores, unos reciclados de la vieja política institucional, es decir, y otros, nuevas gentes que accedieron a sectores, o sea, gentes que no estaban antes en las estructuras de poder y que accedieron a las estructuras de poder. Y es evidente de que este marco de relaciones en el mundo de las empresas públicas, en las negociaciones de contratos internacionales, en los acuerdos, en las negociaciones de generación de megaemprendimientos, perdón, de megaproyectos, etcétera, que han tenido beneficios en todos los sentidos. Beneficios económicos en algunos casos. Hay un halo de corrupción que es visible, especialmente en algunos países latinoamericanos. Hablo siempre de estos gobiernos progresistas y que ya no se puede ocultar, ¿no? Es por la parte de la realidad social, la gente lo reconoce, todo lo que habla con la gente, con las sociedades, si existe esa acusación, digamos, sobre los gobiernos. Y hay otros, digamos, privilegios que no se enmarcan estrictamente en el tema económico, sino que son simplemente privilegios de carácter social, ¿no? Es decir, uno es reconocido como dirigente, tiene contraprestaciones por eso, le invita a cenar, se toma una botella de vino, todo ese tipo de cosas. Es decir, que son las mismas lógicas, es decir, digamos, reproducidas del peor concepto de la construcción del poder, es decir, que hemos asistido con independencia de ideologías. Les deseo aclarar, en ese sentido, que la contradicción conservadores-progresistas es una contradicción dentro de las élites. Aunque no sabemos todavía si los progresos son una nueva clase, sí, la contradicción con los conservadores no es la contradicción movimiento popular contra las élites, es una contradicción dentro de élites. Aunque apelan, por supuesto, a los sectores populares, los dos sectores, para tener su apoyo y desequilibrar la balanza a su favor. ¿Cómo explicar que sean los sectores de derecha, o bajo la iniciativa de los partidos de derecha, que se capte la inconformidad frente al hecho de no haber producido, en un tiempo, pudiéramos decir, suficiente, no se hayan producido cambios estructurales en una sociedad? Eso es muy importante desde mi punto de vista, porque efectivamente lo que hacen estos procesos cuando llegan al poder estos partidos, estas organizaciones políticas progresistas, o estos liderados, ¿no? progresistas, es precisamente, digamos, matar un ciclo de luchas que fue el que permitió la coyuntura para que pudiesen hacer estos nuevos gobiernos al poder. Quiero decir con esto, que desde el Caracazo en 1989 hasta la caída de Lucio Gutiérrez en el Ecuador, que lo hizo en 2006, hemos asistido a una cronología de episodios donde masivamente, en diferentes países, es decir, con una periodicidad inmediata, una detrás de otra, había movilizaciones muy importantes, es decir, por parte de los movimientos sociales y las estructuras, digamos, o sea, y las lógicas de rebeldía contra la red, o sea, conformadas en el marco de la resistencia antineoliberal. Estos gobiernos, digamos, al asumir el poder y al plantear una serie de expectativas, de esperanzas, es decir, ante la población, hacen de que ese proceso de luchas mengue. En ese sentido, estos gobiernos, digamos, estabilizan, vamos a decir, es el término institucional que se utiliza para esto, estabilizan, digamos, la política nacional, es decir, en cada uno de los dos países a los que llegan, es decir, se termina el periodo de luchas y en muchos casos fraccionan los movimientos que antes habían sido los protagonistas de esas resistencias y esto hace que se desarticule políticamente los sectores de rebeldía o más insurgentes en el sentido de esta institucionalización de la política. ¿Qué significa esto? Que quienes ahora están capitalizando, digamos, el descontento con respecto a estos gobiernos han sido diferentes partidos conservadores que han tardado un tiempo en volver a rearticularse, digamos, después de la victoria de este periodo progresista, es decir, pero que ahora empiezan a tener, digamos, niveles de protagonismo importante a nivel político. En el caso de Argentina, capital, porque ya no hay las elecciones, en el caso de Venezuela y otros países que estamos viendo, es decir, bueno, pues es fácil de que puedan asumir en breve tiempo también... Sí, el gran drama, como comentaba Adesio, tiene que ver con que tú, progresista desde el gobierno, neutralizaste la organización popular que había, ¿verdad? Entonces dejaste el campo libre a la derecha. Pero además estás divorciado de los nuevos movimientos que surgen, que muchas veces surgen contra las políticas progresistas, como en Bolivia la marcha del Ticnis, o en Brasil el movimiento Pase Libre, contra el aumento de la tarifa de transporte. Entonces, la neutralización de lo que había y el divorcio de lo nuevo, de lo crítico nuevo, deja a los gobiernos a merced de los medios de comunicación. No es que los medios creen una realidad nueva. Los medios alientan una posición, pero los medios no crean una coyuntura política. Eso es un disparate conceptual. Los medios, si hay una pelea, hinchan por un equipo, ¿verdad? Pero no crean el partido. El partido es la lucha social. Entonces, los gobiernos quedan a expensas de una prensa de derecha, quedan a expensas de las cámaras empresariales, de la derecha clásica y de las nuevas derechas, porque hay nuevas derechas también. O derechas que han sido capaces de leer la situación con inteligencia y posicionarse de otra manera. Me sorprende, a ver, conceptualmente un tema. Parece que ustedes no manejan una lectura inicial que pudo haber tenido la izquierda sobre, creo que es Charles Betelheim, que habla del capitalismo de Estado en el proceso socialista de la Unión Soviética. ¿Ustedes niegan o reafirman o pueden afirmar que estos procesos están avanzando hacia la configuración de unos capitalismos de Estado? Nosotros lo que decimos con firmeza es que esto es necesario profundizarlo. En la izquierda revolucionaria ha habido pensamientos muy ricos y contradictorios. No es lo mismo lo que pensaba Betelheim que lo que pensaba Mandel. Pero los dos, o lo que pensaba, por ir más atrás, Trotsky o Mao, ¿verdad? Pero eran pensadores serios y coherentes. Y los últimos debates sobre estos temas que hubo en América Latina fue en la Revolución Cubana. Los protagonizó el Che, Mandel, Betelheim, Suisi y otros muchos. Entonces lo que estamos diciendo no es nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esto. Decimos, es necesario volver a estudiar, a pensar, a reflexionar, a criticar. Nosotros no tenemos una verdad. No podemos decir esto es tal cosa. Por eso ponemos una serie de autores y de reflexiones. Y decimos, recuperemos ese espíritu de analizar a fondo lo que está pasando. Con todos los enriquecimientos posteriores que hubo después de la Revolución Cubana, ¿verdad? Autores como Foucault, como Negri, muchos biólogos y muchos otros. La experiencia zapatista. Pero nosotros no venimos aquí a decir acá en nuestro libro está el análisis, la conclusión. No, 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 hay críticas, hay posiciones duras, pero es una invitación a recuperar el espíritu. En torno a la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Rusa, hubo debates riquísimos, de una profundidad que todavía hoy nos sorprende. Bueno, ese es el espíritu que nosotros... No repetir lo mismo, ¿verdad? Lo que yo, de eso y yo no queremos, y muchos otros compañeros, es decir, no nos va mal porque Wall Street o Estados Unidos o el Pentágono nos están... Sí, están haciendo su trabajo ellos. Por supuesto que están lo que están haciendo. Pero nosotros no nos conformamos con, como se dice en términos futboleros, tirar el balón fuera. Hay un elemento que me gustaría complementar a lo que plantea Raúl, y es en este marco de los debates abandonados, de las izquierdas. Y esto es muy curioso porque el socialismo del siglo XXI y, digamos, estos progresismos en general, no todos se autodefinen como socialismo en el XXI, se invistieron de una lógica, digamos, de avance con respecto al socialismo real, quiero decir, a la crisis de la era bipolar, a la caída del mundo de Berlín, quiero decir, esto era el nuevo socialismo. Y, evidentemente, ese nuevo socialismo, es decir, se dejó atrás, es decir, todos los debates estos interesantes que planteaba Raúl, ¿no? Por ejemplo, en algún país se está debatiendo sobre la gestión de las empresas por parte de los trabajadores, en algún país se está debatiendo sobre cómo coparticipan en la toma de decisiones de la sociedad con respecto al Estado, en algún país se están discutiendo este tipo de cosas, no. Quiero decir, eso no se han considerado desde el punto de vista institucional, desde las lógicas de los ideólogos de estos socialismo del siglo XXI, ni siquiera de esta intelectualidad legitimadora de estos procesos, de estos gobiernos. Y, en este sentido, son elementos que dejamos encima de la Nasta simplemente para la amnistia de la gente, ¿no? Quiero decir, qué curioso, es decir, que algo que pretende ser superador del pasado se deje atrás los debates más interesantes del pasado. Y ambos, o alguno de ustedes, han tenido la oportunidad de hacerle una pregunta a personajes como Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, y tuvieron alguna respuesta. Yo no tuve el gusto. Yo, por cuestiones profesionales, sí que he tenido la oportunidad de preguntar alguna cosa a algunos de estos líderes, pero la verdad es que no en este marco. Quiero decir que, evidentemente, este tipo de conflictos no resueltos no han tenido ocasión de discutirlos con ellos y me parece que ni siquiera se presta para ello. Quiero decir que me parece que las lógicas que les inquietan son otras, no son estas cosas. El poder, el poder, lo inmediato, la gestión de la realidad política, ¿no? Quiero decir cosas de ese tipo, ¿no? Quiero decir que tienen que ver efectivamente con el mantenimiento del poder. No pudiera, y para finalizar, dejar, tratar de escuchar una opinión y arriesgo una hipótesis sobre Colombia. Habla, sobre todo de eso, se habla de un viraje del ciclo, obviamente del ciclo económico. Se pudiera decir, que alguien pudiera hablar del péndulo, que hay un momento en que toda la realidad frente al poder tradicional o en favor del poder tradicional volvería como a un cauce, con la ayuda o una complicidad, sería para este el caso. Yo pregunto, quisiera ver una opinión. El fenómeno de la negociación de la paz en Colombia parece que está estrellando y está generando una confrontación en el poder interno. Pudiera ser que ese resultado parara ese péndulo que se está moviendo y la realidad de Colombia, obviamente sobre la base de la activación y el reacomodo de un sujeto, voy a denominarlo de oposición, para no decir un sujeto social, pudiera cambiar ese péndulo. No me atrevo a decirte un resultado sobre el tema de Colombia, pero quiero hacerte una introducción para luego poder entender, o sea, que entiendas mi respuesta. Yo no creo que el efecto del péndulo sea un efecto del péndulo así como sociológicamente entendible, como le he oído a algún expresidente uruguayo, que le gustaría hablar de este efecto del péndulo ahora en este resurgir de las derechas institucionales o de las opciones políticas conservadoras en América Latina. Creo que la cosa no va por ahí. Más bien, lo que tenemos son las necesidades del mercado. Lo que teníamos era un sistema económico absolutamente deslegitimado en la última fase del liberalismo en América Latina, que ya no movía la economía, que además había reducido a tal nivel los capacitadores, o sea, la gente capaz de ejercer el consumo que había dejado marginado a sectores tremendamente amplios de la sociedad. Y así, el capitalismo no funciona. En este sentido, es decir, lo que hemos tenido ha sido una democratización al acceso al consumo, al acceso al consumo por parte de este periodo progresista. Eso es importante, es una democratización y es importante la gente de los derechos de los países. ¿Cómo no? Es decir, pero el problema de esto es que esto, todos estos hechos se han hecho sin valores. Es decir, en Brasil se han reducido en 40 millones en número de pobres, pero Brasil es el país ranking top, top, el país top en el ranking de cirugías estéticas. No estamos valores, o sea, cirugía plástica. ¿Dónde están los valores de ese acceso al consumo? Lo que hemos tenido es un puestín consumista que se acabó, es decir, con el fin de ciclo económico de los mercados de commodities. Y eso reacomoda la situación política y hace de que haya opciones en las empresas, en no sé qué, en los sectores de capital, etc. Quiere decir, que replantean ahora que ahora el turno es de otro. No es la sociedad la que pendura sociológicamente a que no sé qué, es el mercado el que genera condiciones, es decir, para que luego haya una acción electoral. Y en este sentido, esto demuestra, digamos, la incapacidad por parte de los gobiernos progresistas de transformar de raíz, es decir, radicalmente, los procesos, las lógicas del mercado. Se intervino sobre el mercado para controlar el mercado, pero no se eliminó al mercado como eje motor, digamos, de lo que es todo el mecanismo social establecido en el capitalismo. Y en ese sentido, creo que ahí hay una explicación sobre esto. Sobre Colombia, y en dos palabras, yo entiendo de que, evidentemente, Colombia está asistiendo al final de su ciclo, de su ciclo histórico que tiene que ver con el conflicto interno. Y entiendo de que, evidentemente, esto tiene que generar cambios políticos, ¿no? A mí no me sorprendería que Colombia pudiese tener un gobierno pro-regista en breve tiempo, no sé si en las próximas elecciones, pero quizás en las siguientes sí. Y, evidentemente, creo que Colombia necesita, digamos, un cambio de rumbo, digamos, en su política institucional. Dependerá de la fuerza de los movimientos sociales, dependerá de las luchas de la sociedad y dependerá de la capacidad de generar conciencia digamos en la sociedad en general, es decir, que en esos gobiernos se logren mayores conquistas sociales o menos, porque no va a ser el dirigente X ni la opción política tal la que le ha regalado a la sociedad sus conquistas sociales. Va a ser la presión desde la sociedad a través de su tejido social la que haga que logre conquistas sociales. Yo creo que la paz sería maravillosa en Colombia, son demasiados años de conflicto y de guerra. No soy muy optimista sobre que se pueda llegar a un proceso de paz, aunque se firme la paz en La Habana. Creo que la pacificación de la sociedad colombiana no está cerca. Todavía hay demasiados intereses y actores armados en la disputa. de modo que no soy muy optimista respecto a que se firme la paz en La Habana y no soy nada optimista a que Colombia entre en un proceso real y profundo de pacificación. Despedida, nosedguimos. Pues agradecer a Raúl y a ustedes que nos sintonizan en la página de aquí abajo y que eventualmente nos siguen en el periódico. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. 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 Gracias.